Música Un recién nacido fue encontrado muerto la mañana del sábado en una vivienda ubicada en la población Eduardo Frei de Arauco. Un día antes, una joven de solo 15 años ingresó al servicio de urgencia del hospital local con claros signos de un parto reciente, pero sin la presencia de la guagua. De ahí que la fiscal Alejandra Monsalve ordenara diligencias a la CIP de Carabineros para establecer la existencia y paradero del bebé. El día de ayer en horas de la noche recibió una llamada de la doctora médico de turno del hospital de Arauco indicando que había ingresado una menor de 15 años de edad con signos de haber tenido un parto reciente en horas previas y sin que hubiese presencia de la guagua. Se le efectuaron exámenes en ese momento que corroboraron efectivamente un embarazo de ella y por lo mismo se empezaron a efectuar diligencias para determinar la existencia de esta guagua donde estaba. La joven madre es estudiante del liceo San Felipe de Arauco. Sus padres son de un sector rural, de lunes a viernes. La menor vive con tutores gracias al programa Residencia Familiar de la Junaev. Fuera de cámara, el dueño de casa dijo estar impactado con lo sucedido y que nunca notaron su embarazo, tampoco los vecinos. ¿Tú la notaste que ella estaba embarazada, tenía algunos meses de embarazo, la gordita, digamos? No me fijaba mucho porque no salía mucho en realidad, siempre estaba en su casa, siempre nos compartía con nosotros los de acá. Pero siempre lo había en la mañana, pero nunca me fijé si tenía guata o no. ¿Pero alguien la vio de tu casa? Mi mamá. Mi mamá siempre me decía, es tan hinchada que esta niña. Y yo no me daba cuenta. Carabineros informó que el primer testimonio de la niña hablaba de un aborto espontáneo en el baño y que el bebé se habría ido por el desagüe. Pero sus contradicciones no dejaron conformes a la policía. La versión de ella es de que había tenido un aborto espontáneo en el baño. ¿Y qué había pasado con el feto entonces? Y que se había perdido. Luego, el personal de Carabineros concurrió hasta el domicilio. Se hicieron todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar al feto no pudiéndose encontrar. Posteriormente, al encontrar malos dolores en el segundo piso, se realizó un registro al dormitorio pudiendo encontrar finalmente al menor fallecido. La guagua presentaba varios cortes en el cuerpo provocados por un objeto filoso. Claros indicios de que su muerte pudo ser provocada intencionalmente. Hay cortes en la guagua. Cortes con un arma cortante, digamos. ¿En el cuerpo varios cortes? Varios cortes. Varios cortes en el cuerpo, en el cuello, estómago, piernas y brazos. A pesar que la fiscalía solicitó la detención de la menor, el tribunal desestimó la medida por considerar que faltaban antecedentes que acrediten su responsabilidad en la muerte del recién nacido. Situación que deberán esclarecer los peritos del Servicio Médico Legal de Concepción, hasta donde fue traslado el pequeño cuerpo.